¡Adiós! Déjame invitarlo para la semana que viene, nos podemos encontrar con la familia completa en la localidad de Puerto Tirol para vivir una fiesta del Talinero que va a ser impresionante. Van a ser tres días, entre esas noches van a estar Pocho Roch, Teresa Parodi, Raúl Barbosa, entre muchos otros artistas. Allí nos vamos a encontrar para compartir y para brindar y para recibir este nuevo año. Pero estamos hablando de música y estamos hablando de fiestas. Este primer programa de Chaco Espectáculos en el 2011 también es una fiesta. Por eso, vuelve la música, vuelven los de Imaguare. Soy un pájaro herido de nostalgia, la distancia me ha vuelto soñador. No me pidas, muchacha, que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste y los que se aman, eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia venderé, a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar te hagas el mundo feliz, que soñábamos juntos y que te prometí. Con el tiempo, muchachas, yo sé que entenderás. Verás que es difícil, pero hermoso es de andar. Con alma de profeta y oficio de juzglar, cantándole y diciéndole al pueblo su verdad. Ahora somos ríos, que son mientras se van, que siempre están de paso y mueren al llegar. Después, después seremos árbol que arraiga y que se da, que es sombra, aroma y fruto y se abre a la mitad. Recién para ese entonces volveré a desandar esta amarga distancia que me obligó a soñar. Y yo sé que teniéndote a mi lado serás la amistad que le falta a mi propia verdad. La mujer compañera, la que me hace cantar. No me pidas, muchacha, que me quede. Si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, los me amaste y los que se aman, eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia venderé. Quiero que al despertar te hace el mundo feliz, que soñábamos juntos y que te prometí. Quiero que al despertar te hace el mundo feliz. Que soñábamos juntos y que te prometí. Generalmente estamos en casa. También son parte muy importante de este grupo de Mavaré. Bueno, es la posibilidad de decir de algunos sueños, como el de esta América Nuestra que se reúne, que es capaz de juntarse y de aplicar el antiguo lema de don José Gervasio Artiga, aquel que decía nadie es más que nadie. Gracias por habernos acompañado y hemos compartido el segundo especial y musical de Chaco Espectáculos. Levantemos nuestras copas. Comienza el 2011 y a lo largo del año lo vamos a seguir acompañando con esta propuesta cultural y musical a través de la pantalla de Canal 9. Ya sabe, la semana que viene aquí las delegaciones, las oficiales y las no oficiales de los artistas chaqueños que nos van a representar en escenarios nacionales. Los podrá tener a todos juntos a través de la pantalla con Chaco Espectáculos. La semana entrante estamos otra vez aquí. Chao, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!